Bienvenidos a Lemuna Chano en Español, soy Yohanan, hoy voy a hablarle un poquito sobre los sadikim, los sadikim, la gente de antaño que se dedicaban a Hashem, que se dedican a Hashem todos los días, a servirle en verdad. Estaba leyendo un libro que se llama The Storyteller, básicamente le habla historias de los sadikim, de los rabinos de antaño y cómo vivían y cómo pasó hasta ahí de Ramban, de Ramban, perdón, están historias, bastantes historias que son importantes, ¿por qué? Porque uno aprende cómo se comportaban los sadikim en tiempos difíciles, en circunstancias difíciles y cómo manejarse. Viviendo en una comunidad judía, Baruch Hashem, tengo la oportunidad de interactuar con un rabino importante, rabino de aquí y allá, yo pienso que es importante seguirles, verlos, cómo se comportan. Fue un Sukkot pasado que mi rabino fue a mover su lula vietro y yo lo seguí y me quedó viendo, me dice, ¿qué hace aquí? Los dos estamos ahora, estamos ahora entre los dos en la Zucca. Y le digo, quiero ver cómo usted lo hace para aprender. Y entonces él me dice, ok. Entonces me enseñó su manera y es una manera importante. Todos tenemos que aprender el sadikim. Hay diferentes sadikim, obviamente, pero aprende uno de ellos, no sólo cómo hablan, sino cómo se comportan. Y en vez de la Tashem, con la ayuda del eterno, uno comienza a emularles, a dirigirse al eterno de su manera. Por eso es importante, no sólo leer historias del sadikim, pero relacionarse con el sadikim hoy. Nosotros decimos, cuando estamos haciendo Hidvodud, hacemos una tefilah, nomás la está en español, sé que no la puedo decir en español, voy a ver si la encuentro en español, que dice, Ahora me estoy conectando con todos los sadikim. Y lo expliqué anteriormente a eso. Todos los sadikim están vivos hoy y los sadikim que ya están en la tierra. Entonces nos conectamos con los sadikim, vemos cómo se comportan, aprendemos de él. Dice el rabino Nachman, cuando uno aprende sobre historias del sadikim, traen al Mashiach. Y todos queremos al Mashiach, ya. Entonces todas estas historias nos ayudan a tener el muná, bitajón, fe, esperanza. Y nos ayuda y nos inspira a hablar con Hashem. Y como dije, nosotros nos conectamos. Una práctica de Bresler es conectarse a los sadikim. Sigue, 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 porque estamos conectados con los sadikim. Entonces, eso es lo que quería hablar. Es importante conocerse a los sadikim. Hablar con ellos, hacerles consultas para aprender a comportarse, seguirles, mirarles, cómo se comportan. Todo eso es importante. Gracias por llegar a nuestro canal, Muna Chano Español. Suscríbanse, por favor, díganle a sus amigos. Háganle, comparte esto, share, como dicen en inglés. Comparte este video. Y por favor regresen a Muna Chano Español. Muna Chano, el canal de la fe. Shalom aleichem.